En la Iglesia Católica, las misas seguirán oficiándose de manera privada hasta nuevo aviso. Este miércoles, y mediante un comunicado, se emitió un mensaje de los obispos de Veracruz, provincias eclesiásticas de Jalapa. En dicho mensaje, los obispos católicos anuncian las medidas ante la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Señalan que los templos se mantendrán abiertos en sus horarios habituales para las diferentes expresiones de fe, siempre y cuando se cumplan con las medidas sanitarias. En cuanto a las misas, expresaron que por la emergencia sanitaria se considera necesario cambiar la modalidad de la celebración y la participación para no exponer la salud de los peligreses. Por lo tanto, se pidió a los sacerdotes que celebren la Eucaristía todos los días de forma privada a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Se hizo extensiva la invitación para que en la medida de lo posible, las misas se transmitan por diferentes plataformas digitales y los medios de comunicación públicos o privados para que los fieles se unan espiritualmente a los misterios de la fe. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.